te sigue cayendo mal la bicha de arriba la ex del sapo vaya está bien así está bien está bien a veces uno cae mal y no le he hecho nada la gente que es mal simplemente porque uno es bonito y es cierto y también yo caigo mal y no le he hecho tal vez nada a nadie pero por ser bonito agraciado que algo mal pero eso no se llama no se llama a caer más se llama envidia de un guapo envidia porque en realidad si la visión te cae más y no haberte hecho nada es porque vuelve tener envidia por algo de ella no sea alguna por cómo vive hay un motivo parece pero va a votar nuestro motivo vaya entonces angie aquí sinceramente sinceramente pero sinceramente pero asincerada decime 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 vos te cae mal alguien aquí de las bichas o sea porque la la sarca yo sé que no te cae mal pero por ratito te hace enojar porque no como no te hace enojar porque por ejemplo por esa pero no te cae mal no te cae mal si que hasta te lleva la casa presentarte el hermano y todo que más te va a caer entonces la cuña la tuña a acabar vaya ahora aparte de la sarca alguien más que te caiga mal mira la toda mira está a la vez y para empezar que justamente lo has dicho pero mira una por una mira mira la vez y se sincera es mejor es si es que no la hagan reír hombre no hay quien no para uno porque yo prefiero que me digan que le caigo a la mira mira cállense de vayanse que se ok no usemos la palabra que te caiga mal sino que cosas que a vos no te agrada que te digan o te hagan o que vos las hayas visto haciendo y en ese momento si puedes decir que me cae mal esta dicha probable por eso le digo es probable que lo digas va quien te ha hecho enojar aparte las arcas alguien que te ha hecho enojar y que y porque es su sobrina sí sí es su sobrina vaya entonces de ahí la que si te cae mal 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 el mar y vaya así te cae mal vaya baja entonces a vos así 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 no te cae mal nadie acá de las bichas al principio al cliente que yo mal es que no y es que ni yo porque sinceramente yo te voy a hacer sincero como dicha cuando estaba chiquita me caía mal cuando estaba cuando por ejemplo cuando saliste allá de cachiporra me caía mal y sabe por qué me caía mal porque te miraba que te la picaba así como de no presita sino como que miren me yo soy más importante que todo el mundo la palabra es engreída te miraba muy engreída 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 vaya entonces si yo no sé si te decían mirar esa fundida ya no la verdad o lo que sea que la de te han dicho que ha metido ok tal vez por este poste comportaba así pero la verdad que te miraba muy engreída o sea como que como que me da vergüenza que ustedes a mi familia o algo así entonces decía que se cree vamos a esa manera que tampoco mal 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 así pero como como la pica esta bichita acaba lo que se cree esta niña que no pero pero a eso voy cuando viniste y viniste y yo sinceramente le dije a la gladi no acepté a la año a esto como manaste le dije a la gladiación de lo puedo decir a la voz la idea que sea yo le dije a la gladiación cometa el error de aceptarla es mucho compromiso y la verdad que de quienes son responsables y te están echando la responsabilidad son los papás y te le están echando a vos y te vas a complicar la vida pero ajá pero déjame decirte que poco a poco te he ido ganando mi cariño yo creo que de muchas personas y ahora te miramos como que no te deseamos en el mar sino que queremos que te vaya bien y después en un tiempo que sí me empezó pero me empezaba a caer mal así va a venir a pelirroja vaya entonces 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 angie poco a poco te fuimos conociendo yo diría que las personas que son en realidad son una una bicha yo te veo como una niña alegre carismática no niña ya no vamos a la palabra niña una bicha vamos como que ha sufrido mucho en tu infancia si ha sufrido mucho la infancia tu infancia no te ha crecido con ninguno de tus papás te creciste con tus abuelos en ese aspecto no has sufrido porque te creciste con ellos pero luego te fuiste para eeuu y allá creo que si fuiste a vivir un infierno la verdad por lo que por lo que yo sé no fue lo mejor que fuiste a vivir allá sino que tanto de parte tuya como de pan de parte de tus padres que no pusieron la mejor parte de ellos para hacerte sentir bien y darte lo que necesitaba que era cariño tal vez no cosas materiales sino que lo que necesitaba era cariño y de eso no recibiste no recibiste mucho verdad tal vez de parte de tu papá sí pero pero también quizás fue muy muy alcahueto con vos tu mamá quizás quiso ser un poco más rígida pero las diferencias que tuvieron al final que se volvió un caos la vida tuya ya tanto entre tu papá tu mamá y vos en medio ok entonces digo yo pues sí pobrecita la bicha no ha tenido no ha tenido el cariño que ella necesitaba estando allá de ninguno los dos digámoslo así porque si tu papá te hubiera dado el cariño necesario pues te hubiera dicho que me voy a separar tu mamá y te voy a llevar a vos y usted va a vivir conmigo vamos a ver ha sido lo ideal tal vez pero como ahí hay muchas cosas que solo solo ustedes lo saben familiares que a lo mejor pues si no te hubiera permitido ni siquiera estar con tu papá o lo que sea pero la cosa que te liberaste de eso y te viniste para el salvador te mandaron lo que haya sido y acá como te digo ha recibido mucho cariño de muchas personas y te han apoyado y te hemos apoyado entonces ahora digo yo con el tipo de comportamiento que hiciste el lunes con esos a ese lunes no este lunes sino que ese lunes que hablamos que hablamos en el continuo pasado con eso creo que decepcionaste a muchos para bastante porque obviamente el apoyo que la gladi te había dado y que todos te habían dado vos lo pagaste con una mala acción y en realidad aunque aunque vos no sea así como que digamos pues que lo vas a pagar de otra manera el agradecimiento lo puedes pagar con tu comportamiento con el comportamiento no cambiando porque la conocimos tranquilita la niña entonces no era necesario cambiar sino que no salirte de control no salirte de 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 lo que vos te habías venido comportando entonces en ese cocinando cuando tratamos acá de hacerte verla lo que lo habías hecho estuvo mal mal malísimo de perderte prácticamente un día completo sin decir para dónde ni con quién sin pedir permiso ni nada sólo desaparecer eso es una acción que no está nada bien y que lo que se preocupan por vos se van a preocupar y van a pensar lo peor pero vos te pusiste a la defensiva te pusiste es agresiva y empezaste a insultar hasta la nayeli que ella te o sea ella no te digo nada negativo acá ella te dijo date cuenta que lo que hiciste no estuvo bien pero prácticamente ese día pasaste enojada con ella ese día pasaste enojada con ella y el siguiente día todavía seguías enojada y seguías todavía enojada molesta entonces no te daba cuenta o no te diste cuenta nunca de que lo que hicimos acá no fue o sea en ningún momento fue acabarte como nos hemos acabado a la alejandra la vez y a cualquiera sino que lo que tratamos de hacer fue que te dieras cuenta de lo que habías hecho no estuvo bien y que te dieras cuenta de que de que aconsejarte más que todo aconsejarte entonces angie la pregunta es después de todo este tiempo y que pues ya puedes decir vos gracias a dios ya pasó lo que pasó y no me fue nada mal aquí sigo todavía al final no me corrieron porque estuviste a punto de que te corrieron de aquí de la casa de la gladia también pero al final creo que todos se compadecieron de vos y dijeron hay que darle otra oportunidad al año y se la merece porque de que cometemos errores todos cometemos errores todos todos hemos hecho alguna cosa entonces porque te vamos a tirar las piedras y decir no esta bicha ya no merece nada si nosotros también tampoco pero 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 no es que tal vez tal vez lo hiciste diferente estaba aquí eso podría decirse va cualquiera de nosotros lo hace y pues si hasta cierto punto podría ser como que bueno de todos modos como ustedes pero ella por la edad el hecho el hecho el hecho aquí fue de que de que tal vez como dicen aquí vaya quien quien por ejemplo a veces de los que han ido a estudiar